Hoy va a ser el día más feliz de tu vida El que traiciona, se muere Mataron Vicente El dinero que Vicente le robó al cartel Se lo van a estar cobrando Sara todos los días y a todas horas Mañana era una novia feliz Y ahora solo soy dolor y muerte Señora Acero, inspirada en hechos reales Sensacional estreno Desde este miércoles a las 10 de la noche Por Canal 9